...de dos días, está sonando muy fuerte, que es el caso que involucra a la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, a Victoria Donda, está en línea para responder todas las preguntas y aclarar todo lo que haya para aclarar. Victoria, muy buenas tardes, Pablo Dugan, saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal, Pablo, cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Victoria, un par de cosas que todavía me parece no terminan de quedar claras. La primera es, vos tuviste a esta persona en blanco durante todo el tiempo que estuvo trabajando para vos, ¿no es cierto? Eso es lo que vos declaraste. La tuve en forma registrada, sí. El diario Clarín dice que vos le acercaste al diario Clarín los recibos de sueldo de esta mujer desde el 2016 hasta el 2020 y que todos los recibos son por el mismo monto, como si vos hubiese arrancado cobrando 5.000 pesos en el 2016 y en el 2020 seguía cobrando 5.000 pesos. ¿Es correcto eso? Lo que es correcto es que probablemente termina cobrando 5.000 pesos porque ella por sus problemas de salud cada vez termina trabajando menos horas. Ah, ok. Entonces, no es que nunca le subiste el sueldo, sino que... Viste que el sueldo de las personas que están en el sistema de casas particulares aumenta por horas. Bueno, ella trabajaba dos veces por semana, pocas horas. Y, bueno, cada vez dos o tres, en algún momento trabajó tres veces por semana, pero siempre fueron pocas horas. Ok, entonces ese dato es correcto, pero corresponde a un sueldo que iba aumentando, pero se reducían las horas de trabajo. Exactamente, sí. Lo que sí, siempre le estoy aumentando, le estoy sosteniendo, es el diático que nos dibuja en la página de la ANSES, que es lo que yo mostré para mostrar los aportes. Claro. Que es lo primero que dijeron que no había hecho. Primero dijeron que no había hecho aportes, bueno, hemos dicho que no había hecho aportes. Ahora dicen esto, bueno, estoy... Ahora dicen que en el 2019 faltaron algunos meses de aportes, dice un portal. No sé si eso es correcto. La verdad es que no lo creo. Quien se encargaba de eso era mi contador. O sea, no creo que hayan faltado ningunos meses de aportes, pero además porque tenía el boleto social, cosa que es bastante fácil de comprobar. Claro. Y sin los meses de aportes, el boleto social y la obra social se cortan, así que no... Victoria, yendo al fondo de la cuestión, creo yo la discusión me parece hoy se centra en el tema de que vos le ofreciste a esta mujer, vos insistís que no es como para suplantar una indemnización, sino que ella renunciaba y vos le ofreciste un trabajo. Yo voy a decir la verdad, yo sé que desde... que en la política esas cosas ocurren, pero de verdad que son... le caen muy antipáticas a la gente. A mí también me caen antipáticas, te lo digo, cuando vos ves que desde un puesto en la función pública se le da una ayuda a una persona cercana, cuando hay millones de personas en la misma situación que no pueden acceder a esa misma posibilidad de tener un trabajo, ¿no es cierto? ¿Vos reconocés que eso fue un error? ¿Pensás que está bien? No, yo no reconozco que haya sido un error. La verdad, Pablo, mirá, ¿vos te acordás del mozo que apareció llorando cuando se murió Néstor Kirchner? Perdóname, repetime. ¿El mozo que apareció llorando cuando se murió Néstor Kirchner? Sí. Ni cerca de querer compararse con nadie, mucho menos con alguien que fue presidente de ese país y que le dio tantas cosas a la democracia. Pero Néstor Kirchner estaba haciendo una marcha. Le preguntó cuál era su situación de vulnerabilidad y luego lo empleó como mozo. Sí. Yo entiendo que... Pero no me parece bueno el ejemplo, Victoria. No, pero... ¿Sabés por qué? Porque no termina siendo una persona que se cruzó Néstor Kirchner por ahí. En este caso es una persona que tenía relación con vos. Entonces hay como un privilegio de si sos amigo del político. Ayudar a una... Ayudar a una... O sea, no era una amiga, sí era una persona muy cercana por la cual sigo sintiendo mucho afecto. Ayudar a una persona que está en situación de vulnerabilidad no me parece que esté mal. Y es cierto que el Estado tiene que ayudar al todo. Para eso está el Estado. Todo ayuda mientras recuperamos ese Estado tan destruido por el macrismo, que luego tiene que enfrentar una pandemia. Mientras vamos recuperando ese Estado, todo aquella persona que lo necesita y que además entra dentro de un grupo de vulnerabilidad que necesita el empleo, no me parece que esté mal. Acá Mariano, yo insisto con que a mí, ¿sabés lo que me parece? Que con este tipo de actitudes le damos pasto para que coman aquellos que son la antipolítica y que promueven la antipolítica. Yo soy a favor de la política. Yo creo que la política es fundamental para cambiar las cosas. Por eso... No, está claro que seguramente cometí la imprudencia de confiar en alguien y de dejarlo por... No, yo honestamente creo que los políticos no tienen, los funcionarios públicos no tienen el derecho de darle un trabajo por necesidad a un conocido. Yo creo que eso es un grave error. De verdad, te digo que es un grave error. Pablo, disculpame un segundo. Yo estoy diciendo, señora Donda, no le puede echar la culpa... Disculpe, señora Donda, no le puede echar la culpa a su empleada. Confío en la empleada. No, señora, no es así. No, pero no, 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 no. Y si quiere ayudar, ayude con su plata, no con la plata del Estado. No es así, señora. Disculpe, ¿no? Flaco favor le hace al presidente con su actitud. ¿Donda? Yo primero quise ayudar con mi plata. Ayudé con mi plata durante mucho tiempo y estoy dispuesta a seguir haciendo. Segundo, en segundo lugar, no le ofrecí un lugar de economista. A una persona en situación de vulnerabilidad que puede entrar de maestranza en un lugar es mejorarle la calidad de vida. Desconozco quién me está hablando. Cablan, Pablo Cablan. Pablo Cablan. Pablo Cablan. Me parece que le hace flaco favor al presidente, me parece. Mirá, en ningún momento Pablo le quise hacer un favor, más allá de la persona que lo necesitaba. La verdad es que, insisto, que uno quiera ayudar o tenderle una mano a una persona que está en situación de vulnerabilidad, situación que uno conoce y que además durante muchos años la vio trabajar y la vio trabajar bien... No, eso es muy lindo, pero el tema es cómo lo ayudas. Pero Mariano quiere... ¿Qué tal? Soy Mariano Martín. Yo escuchaba en la argumentación y me parece atendible este criterio de, bueno, a ver qué resortes tiene el Estado que desde la administración pública se le puedan mostrar a una persona que está en una situación de vulnerabilidad. Me parece que donde se pasa a un plano distinto y ya pasa a una cierta situación de abuso o mal uso de las potestades de las facultades propias es cuando se le ofrece un espacio en la propia repartición que usted encabeza. Y quiero recordar en ese sentido, Donda, el caso justamente de Jorge Triaca, que más allá de haber tenido un exabrupto con quien era la empleada que había permanecido en negro y demás, una de las cosas más dramáticas era que la había empleado, la había conchabado en un sindicato que estaba intervenido por el Estado. Y la verdad que fue una objeción muy clara esa contra Triaca. Perdóname, pero son dos cosas diferentes, muy diferentes. Yo no quería ni conchabar a nadie ni nada parecido, sino ayudar a una persona que está en situación de vulnerabilidad. Lo hice muchísimas veces, van a encontrar muchísimos audios, y no conocía, es que estoy para ayudar. Si el político es para ayudar a las personas, no sé para qué estamos. Entonces, todas esas tecnologías conmigo, la verdad es que eso... Pero Victoria, me parece que no... Yo lamento que no entiendas la diferencia entre la asistencia universal que tiene que dar el Estado a toda la gente necesitada, al privilegio que un político tiene de emplear a alguien en su misma repartición. Pero no es una persona vulnerable, es su empleada. No, es una persona en situación de vulnerabilidad. Sí, pero es su empleada. No, pero ponele que es vulnerable. No está bien, donna. El tema es cómo le ayuda el Estado. Entonces, para la gente que reciba una ayuda, hay que ser amigo de un político, trabajar para un político. Está mal eso, está mal. No, Pablo, todos trabajamos para que el Estado pueda dar respuestas en forma global. Eso es lo que necesitamos. Hoy es un Estado, entendemos que es un Estado que hasta ahora no las da. Decirnos que por distintas situaciones no las da. Ah, y se corta un poquito, perdón. Repetimos porque se corta un poquito, a ver si ahora mejora la comunicación. Que es un Estado que lamentablemente hasta ahora no las da. Y bueno, todos trabajamos, y yo entiendo que todos trabajamos para que esas situaciones se empiecen a dar y esas respuestas globales se den. Hoy no las da. Y realmente, ofrecerle a una persona que tiene todas las condiciones para el lugar que vos le estás ofreciendo, ofrecérselo tampoco está... De todas formas, digo, tampoco se concretó y es una posibilidad que estábamos pensando. Tampoco, digamos, es algo que se concretó. Me parece que quedaron claras las posiciones. Gracias, Victoria. Quedaron claras las posiciones y sí lo que quiero que quede claro es que es una mujer que está en situación de vulnerabilidad, no a vos, Pablo, sino al otro Pablo. Está en situación de vulnerabilidad, por eso entiendo también que haya sido víctima de una voz a Carancho. ¿De una voz a Carancho? Arancho. Arancho. Sí, bueno, pero ese es otro tema. Ese es otro tema que lo podemos discutir. Nosotros nos interesaba más para establecer un criterio de cómo creemos que deben comportarse los funcionarios públicos. Pero bueno, no estamos de acuerdo. No, sí, creo que estamos de acuerdo. No, yo creo que no. Bueno, yo creo que sí. Los funcionarios públicos creo que tienen que comportarse siempre ayudando a la persona que necesita. Bueno, pero no de esta manera. Pero bueno, no importa. Ya quedó claro. Perdón, el cargo de Presidenta del INADI no es suyo. El cargo es una delegación que le hace el Poder Ejecutivo. No es para utilizar ese cargo en beneficio de las personas de su entorno. Eso es lo que me parece que establece una diferenciación acá. Sí, bueno, estamos hablando de una persona de mi entorno que no es mi familia, ¿no? Y que es una persona en situación de vulnerabilidad. Dijo que era de mucha confianza hace un rato. Es una persona en la cual yo confiaba mucho. Creo que estamos dando vueltas sobre el mismo punto, Victoria. No avanzamos, pero bueno, qué sé yo. Es la forma que usted piensa. Gracias, ¿eh? No, de nada. Gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Hasta luego. Victoria Donda, la titular del INADI. Un funcionario es fusible, tiene que renunciar inmediatamente.